Hola Matías, Pura Vida, te habla Javier Ruiz, quiero decirte un feliz cumpleaños, que la pases bien al lado de tus familiares, que sigas siendo un gran portero, que tus sueños se hagan realidad, y bueno, este día es muy especial y quiero que la pases bien, Pura Vida, chao. ¡Gracias!